Hola, buenas tardes. A veces nos sentimos frustrados con nuestros hijos porque esperamos que se comporten como si fueran mayores, más de lo que realmente son. Pero aprender sobre el desarrollo infantil nos enseña a tener expectativas realistas. También puede permitir a los padres detectar cualquier problema a medida que su hijo crece. Recuerda que los niños se desarrollan a ritmo diferente, pero hay algunas cosas que esperamos que los niños sean capaces de hacer a determinadas edades. Estos son los llamados hitos del desarrollo. Hay muchas cosas que afectan al desarrollo de nuestros hijos. Por ejemplo, el consumo de alimentos saludables, la interacción con otros niños, el aprendizaje, de la coordinación, etc.